El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió el viernes con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, quien consideró que Ucrania merece ser incorporada a la OTAN. No hay duda de que Ucrania merece ser miembro de la OTAN. Quisiera aprovechar esta oportunidad para reiterar lo que siempre he defendido. No hay perdedores en una paz justa. A pesar de las diferencias de entendimiento entre las dos partes, es nuestro sincero deseo que ambas partes vuelvan a las conversaciones de paz. Zelensky ha estado presionando para que su país se adhiera a la OTAN. Afirma que Ucrania se ha convertido en la última línea defensiva de Europa frente a las agresiones de Rusia. Pero Estados Unidos advirtió que Ucrania no se unirá durante la cumbre que la Alianza Atlántica celebrará la próxima semana en Lituania. Erdogan además consideró que Moscú y Kiev deberían volver a las negociaciones de paz, y expresó su deseo de que sea prolongado el acuerdo de exportación de granos ucranianos, que expira el 17 de julio. Rusia declaró recientemente que no veía ninguna razón para prolongar el pacto. Antes, Zelensky garantizó el suministro de municiones de racimo por parte de Estados Unidos para combatir la invasión rusa. Sin armas de largo alcance es difícil no solo cumplir una misión ofensiva, es difícil realizar una operación defensiva para ser honesto. Esto significa que estás defendiendo tu tierra y no puedes llegar a la distancia adecuada para destruir a tu enemigo. Las municiones de racimo son armas que explotan en el aire, dispersando una gran cantidad de submuniciones sobre una zona extensa, y están prohibidas en gran parte del mundo, pero no en Rusia ni en Ucrania. Periodistas de la France Press en el terreno han comprobado que estas bombas ya han sido usadas por ambos bandos. Gracias. Gracias. Gracias.